Del Paz Martínez, una pedrada en el cristal. No quiero pensar en maniá, me guardo, me entierro en la cama sin dudar. Y cuando me entrego a la almohada, de pronto una sombra me ataca, ¿qué será? Una pedrada en el cristal, un arcovídez de metal. Tengo otro sueño entre los brazos, reventando en mil pedazos, la pesadilla es la entrega. Un café brava en el cristal, un arcovídez de metal. Y me despierto en sobresalgo, el fantasma no es tanto, ahora me deja respirar. Por más que mi cuerpo resiste, de pronto me pongo algo triste, sin querer. ¿Será que te extraño con ganas? Sabrás comprender, soy humana, yo también. Colgada de un hilo pequeño, me quedo dormida en un cielo tan azul. Te juro que no tengo miedo, si justo al final de mis dedos estás tú. Una pedrada en el cristal, un arcovídez de metal. Un arcovídez de metal, un arcovídez de metal. Te invito a un sueño entre los brazos, reventando en mil pedazos, la pesadilla está alrededor. Y me despierto en sobresalgo, el fantasma no es tanto, ahora me deja respirar. Por fin en paz.